Este fue el momento que le sacó las lágrimas a Arturo y a sus padres. Cuando descubrí las noticias fui a darle el abrazo a mi mamá y a mi papá y pues todos estábamos muy llorosos. Le otorgaban así una beca de más de 300 mil dólares para estudiar en la prestigiosa Universidad de Chicago. Esto es un sueño realizado porque ahora estoy un poco más cerca hacia poder repagarles todos esos sacrificios. Se refiere a sus padres quienes dicen han sido su mejor ejemplo de lucha, perseverancia y disciplina. Parte de sus calificaciones ha recibido puro A, no ha recibido ninguna B en cualquier clase que ha tomado aquí. Además hace unos meses Arturo fue uno de 100 alumnos que tuvieron una calificación perfecta en un examen de español y cultura hispana entre más de 180 mil estudiantes de varios países. También está involucrado en bailes folclóricos para mantener y resaltar sus raíces mexicanas. En las familias como las de Arturo, una familia latina de orígenes de México, vinieron aquí a este país a seguir adelante y ayudarle a sus hijos que se hagan algo en el futuro. Arturo quiere estudiar la carrera de educación en esta universidad. Su meta es dar clases a jóvenes en comunidades de escasos recursos y ayudarlos a que puedan superarse. Sea la ruta que deseen tomar, que no se den por vencido porque sí es posible. El 24% de los latinos adultos tienen cierto grado de educación superior comparado con 44% de todos los adultos en Estados Unidos. Arturo acaba de recibir el mejor regalo de Navidad para él y su familia y su objetivo es servir de inspiración a otros jóvenes para que nunca abandonen sus sueños. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1,400 casas. ¡Gracias!